No quiso ser mi musa. Me cansé de escribirle mis versos de amor. No quiso ser el motivo de mi inspiración, la tinta que derramaba mis venas. El dibujo en las líneas de mi pluma y un vacío profundo dejó en mi alma. No quiso ser mi musa. Le di siempre lo que tenía, lo que podía, pero me rechazó una y mil veces. No quiso ser la historia de mi destino. El calor que quemaba en mi interior desapareció ante el frío de su desprecio. No quiso ser mi musa. Se entregó a otro querer, alguien que la amara no solo en las palabras, sino que calmara su sed, sus deseos de ser mujer. De satisfacerla en plenitud. Que la llenara de pasión como ella lo merecía. No quiso ser mi musa. Se fue alejando poco a poco. Se transformó en nostalgia. En una luz ligera que en el paso del tiempo me tiraba su olvido en los ojos. No quiso ser mi luz. Y sus suspiros abrieron en mi pecho. Una pena que nunca termina.